buenas chicos y chicas hoy estamos en crack 603 y pues este canal nuevo en el canal nuevo perdón pues este canal va a tener muchas cosas y estaré un poco más activo bueno y pues vamos con el vídeo bueno esperen que voy a ponerme de primera persona y vamos primero que tengo que hacer es lootear esta casa que tiene un libro de patatitas y un pan y un libro según yo ya conozco las que yo ya conozco las casas que tienen cofres no es que ella jugaba en la semilla no bueno pero no tanto simplemente le de un mixtazo ya se fue y pues y pues lo siguiente lo siguiente es ir perdón si escucharon los que acabaron de pasar por aquí y pues lo siguiente es conseguir piedra materiales y materiales bueno yo creo que no no está en esta es la parte de la casa pues ya estar aquí aquí recogiendo cosas de cofres sino uno único que debería estar haciendo es como soy para como soy un poquito de retrasado metal entonces no lo hago es una broma no es cierto no soy retrasado metal y si fuera el retrasamiento entonces esto necesitaría una túnica de pantalones de cuero y muchos de cuero así tenemos protegida la parte bueno yo creo que ya tenemos que ir a vinar y pues como no sé entonces voy a ir a talar un árbol sin antes colocar las botas del cuero legendarias bueno ahora sí vamos a talar este árbol porque es lo único que tenemos que hacer bueno bueno y pues sigo más está hablando se tarde porque no hay nada bueno ya no hay nada suficiente Suficiente Bueno y también estaré más activo En este canal y porque hice una pepita De oro no lo sé Yo simplemente hago errores como hice Bueno voy a hacer esto Y una hacha de oro No, o esto Ah tengo para hacerme una espada de De esto Ah ya entendí Por qué no puedo Ya entendí Vale vamos a picar Tres de piedrita Y los vamos a hacer un hacha Perdón Un pico Era un pico ¿Por qué no te acuerdas De cómo se llaman las cosas? Perdón Bueno pero vamos a Aquí a picar mucho Primera comida de la De no vegetariano Bueno Así que vamos a hacer Bueno Voy a llegar A quince Y pues Vamos a hacernos Un Bueno Un ¿Cómo es que se llama? Ah ya entendí Una espada De esto Un hacha de esto Y un horno de esto Porque nunca Porque me hice la espada Si ya tenía una Bueno Por si no se nos gasta Vamos a utilizarla Pero A lo mejor Bueno Lo segundo Es ir a minar Y yo voy a ver Que hay por aquí A ver Ok Para que no haya Eh mira un gato Pero no tengo Pero 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 no tengo Para alimentar Así que no puedo A ver Que pasa Oh Carbón Ouchi Bueno Necesito comer Vamos a comernos Un pan Reco Paz 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 El monstruo Ha caído A ver Por aquí Que hay Au Vale Yo creo que no debería Estar aquí Esa cámara No Entonces Au A ver Ya te vi Ya te vi No 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 Ya te vi Ahí vale Ay Dios mío Ya le voy a jugar más Ja 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 Nadie puede ir contra mí Vale Eh mira Ahí 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 Así que vamos a ¿Por qué? Pues porque sé Porque lo necesitamos A ver Ay Que me está detecatado Que me está detecatado ¡Aaah! Ay Dios mío Dios mío ¡Curre, corre! No ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Vale Yo por aquí No sé si te viene Estar aquí No volverá ahí Vale Vale Esto, esto Vale Voy a hacer esto No, no tanto No tanto No tanto No tanto No tanto Voy a poner A calentar el hierro Que tenemos Bueno Y lo voy a poner Con este pedazo de carbón Bueno Y pues vamos A hacer unos escudos Si es que tenemos Madera Vale Si tenemos suficiente Madera Para hacernos Unos escudos Bueno Si vamos Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Ah Pero cae Bueno Aquí hay carbón Así que lo vamos A aplicar Esperen Aquí hay carbón Bueno Voy a aplicarlo Y suficiente carbón Vámonos Ah Ya no podemos ¿Por qué no lo podía coger? No sé Bueno Vamos a hacer el escudo Porque es lo importante Wow Ya tenemos el escudo Bueno Vamos a ponernos esto aquí Y pues bueno Vámonos Vamos a Aquí Esto aquí No Ya no tenemos El hierro Bueno Al menos Para hacernos Un pico De hierro Si hay Bueno Ay Porque siempre Le tengo Que aplicar Este botón Bueno Bueno Yo creo que deberíamos Ir a otra mina Porque la verdad Que no me gusta Bueno Bueno la verdad Que no me gusta Aquí Así que Nos vamos a ir Para otra Bueno Bueno Vamos a ver Que hay por aquí Oh Esto se ve un buen sitio Para encontrar diamantes Pero No sé Por dónde A ver Ay Mira por ahí Ay Yo yéndome por aquí Yo quería Yo quería Y ir A la A ver No Yo creo que Por aquí Ay Es que 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 Déjame Es que Es que Es que Es que Por aquí Hay una cosa Wow Esto es Muy profundo No Me estoy cayendo No es mal Corre 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 Bueno Adiós 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 Bueno Voy a seguir Explorando por aquí Porque No sé Vale No De verdad Hay diamante Hay diamante Bueno Lo voy a comer Porque No muero Bueno Hasta aquí Lo Ah Esperen Esperen Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Mucho Si es así Regaladme Un super like Y Suscríbanse A este nuevo canal Y Te regalaré Uno de mis diamantes Y Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Bueno Adiós Hasta luego Adiós Adiós